Bueno, gracias a todos. Disculpen un poquitito la parte técnica. Vamos a hablar sobre demencias, continuando lo que Pedro ya había planteado, pero vamos a enfocarnos ahora a las enfermedades de tipo neurodegenerativas, en este caso enfermedad de Alzheimer. Pedro Rojo enfocó la parte correspondiente al contexto vascular de la demencia vascular. El evento encaja dentro de la actividad mensual de la sociedad de neurología, en este caso el componente de demencia senil, de demencia y que tengo el placer de compartir con el doctor Roa y el doctor Castellanos en este proceso. Por supuesto, la enfermedad degenerativa que conforman el síndrome de menciales son varias patologías que, como ya conocemos, se manifiestan de manera ligeramente diferente. Tenemos Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia vascular, la enfermedad por cuerpo de Lewis, que son realmente el conjunto de síndromes demenciales, aunque dentro de esta la más frecuente patología es la demencia vascular, la demencia tipo Alzheimer. Probablemente estamos todavía esperando saber dónde comienza, dónde termina el arco iris y llegar a la base del arco iris. Ese es el problema realmente que tenemos con enfermedades degenerativas y en este caso los referentes a la enfermedad de Alzheimer. Evidentemente se sabe que a medida que envejecemos, condiciones determinadas van produciendo un deterioro de las funciones cognitivas que dependiendo de las condiciones biológicas de cada uno de nosotros y el entorno, algunos vamos a tener un envejecimiento saludable manteniendo el nivel cognitivo por encima del mínimo requerido y otros, dependiendo de las condiciones básicas plantadas ya por el otro Roa, podemos tener un envejecimiento con deterioro cognitivo mucho más marcado que entonces vamos a tener esas dos grandes diferenciaciones. Pero definitiva, definitiva, la línea de la cognición no es estable en la población humana y con el tiempo vamos todos a caer. Por lo tanto, el elemento viene en que las deficiencias en varios tipos de neurotransmisores son los responsables de los múltiples síntomas de los neurodegenerativos de la enfermedad de Alzheimer y entonces no tenemos un solo elemento, sino que hay un conjunto de elementos. Lo que más conocemos y lo que más manejamos en la práctica diaria son los déficits colinérgicos, básicamente, y los glutamatérgicos de deterioro cognitivo. Pero tenemos la llamada deshomeostasis de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que tienen mucho que ver con esa función fundamental de equilibrio para que él sea adecuado de tal manera que esos excitatorios que nos permiten estar alerta, aprender, etcétera, no sean suficientemente elevados para que tejen un daño a la progresión. También se involucran las llamadas monoaminas en el desarrollo neuropsiquiátrico de los síntomas demenciales y la cascada del amiloide y de la proteína Tau, que es donde se centra hasta ahora la mayoría de procesos de investigación que tienen que ver con el deterioro cognitivo del tipo Alzheimer. Es ahí, en este proceso, donde se trata de buscar, como diríamos, veremos ahorita, el santo grial del proceso degenerativo. ¿Y por qué razón viene aquí a aparecer el proceso? Hay múltiples líneas de evidencia genética y patológica que respaldan el papel predominante del beta-amiloide en la patología degenerativa del tipo Alzheimer. Sabemos que los ovillos neurofibrilares ensamblados por la proteína Tau asociada a los microtúbulos son una característica histopatogénica, histopatológica que tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, recordemos que la proteína Tau es esencial y fundamental para que los microtúbulos que se encargan de llevar los elementos nutritivos de la célula neurona, es decir, desde el cuerpo neuronal hasta la dendrita, necesita de la proteína Tau para la integridad de los microtúbulos y, por lo tanto, es una disfunción de esta. Y se llama entonces la cascada de toxicidad Tau. Un proceso terminado, la proteína Tau entra en una hiperfosforilación y entonces ya esa parte beneficiosa va a caer a una parte deleteria. Y, por supuesto, el envejecimiento es el principal factor de riesgo de la enfermedad neurodegenerativa en sentido general. El envejecimiento como tal se va a asociar a inflamación, a estrés oxidativo, al metabolismo reducido y a insuficiencias endócrinas y a fallas orgánicas que se van a producir en el transcurso de la vida. Este es un artículo que estuve buscando, encontré muchos artículos interesantes en la revista Brain particularmente, que habla de los mecanismos patológicos y estratégicos terapéuticos para la enfermedad de Alzheimer. Tratamos de enfocar el aspecto fisiológico y el aspecto fisiopatológico para tratar de llegar a las posibles alternativas que, en teoría, funcionarían en este caso. Números factores que juegan un papel en el pronóstico de la enfermedad y varios de estos están relacionados con el envejecimiento y la complejidad de la enfermedad. Por eso se plantea la deficiencia colinérgica, la toxicidad del beta-amiloide, que es importante en el metabolismo de los lípidos a nivel cerebral, sin embargo, su trastorno va a producir un daño como tal. La hiperfosforilación de la proteína tau, la disfunción sináptica, que es donde comienza el trastorno, a pesar de que no está en el mismo orden, el trastorno comienza en esa sinapsis cuando los neurotransmisores relacionados con la cetircolina van a disfuncionar. El estrés oxidativo y la llamada neuroinflamación. Todos estos elementos juegan un papel fundamental en esta gráfica, donde vemos que es el Alzheimer y vemos dos partes importantes, la diabetes y la neurodegeneración como elemento fundamental, la obesidad y todos los componentes adicionales, el metabolismo del colesterol, disminución de la insulina, igual de la insulina, la intolerancia a la glucosa, la disfunción mitocondrial, la inflamación y el metabolismo de la cetircolina, todo en su conjunto tienen una interacción unos con otros. Y entonces vamos en total de ver qué plantean estos autores con respecto a las diferentes disfunciones que se presentan, como elemento fisiológico para la fisiopatología y entonces los posibles targets de tratamiento. En la disfunción sináptica recordemos que lo que hay es un trastorno a nivel de la sinapsis y se presume que aquí comienza el trastorno degenerativo con los componentes de memoria. Hay una plasticidad sináptica que se altera cuando hay una disfunción de la cetircolina. Esa plasticidad sináptica a largo plazo consiste principalmente en la potenciación a largo plazo, que es el LTP, y la depresión a largo plazo. Si se dan estos dos procesos, a corto, a largo plazo, potencial, pero también bloquear otros factores, es lo que va a permitir que la señal sináptica funcione adecuadamente en este proceso. Se encontró que la inhibición de la señal sináptica que potencializa a largo plazo es es responsable y que si esta mejora, en esa medida, los medicamentos que actúan con el Alzheimer van a funcionar mejor. El otro elemento que tiene que ver es que, hasta ahora conocemos que, en el ensayo clínico, tres inhibidores de la fosfodiesterasa para mejorar el funcionamiento de la sinapsis en fase del Alzheimer, y entre eso se relaciona el citosilotazol, es un estudio que está en fase 3, sin embargo todavía no se ha concluido, que se presume que si esta inhibe la fosfodiesterasa, podría ser un elemento prometedor para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, los agonistas de los receptores SIGMA-1, que son los que más se han investigado, con ciertos ensayos, pero todavía estos ensayos no terminan, por lo tanto no nos dan una información concreta de hasta dónde, aún actuando a nivel de sí, lo está solo, vamos a tener beneficio en estos pacientes. Esos mecanismos fisiomatológicos y estrategias terapéuticas en el Alzheimer tienen, como decíamos anteriormente, una fase 3 de investigación, pero todavía falta para tener información concluida de hasta dónde puede ser ya en vivo en pacientes como tal de utilidad. Se plantea la hipótesis colinérgica, es decir, aquí es donde tenemos las tres principales sustancias que hasta ahora se han conocido y se han aprobado para el manejo de la enfermedad de Alzheimer, puesto que la acetilcolina, que es el principal neurotransmisor que actúa en la sinapsis, tanto con sus rectores hemocardínicos como nicotínicos, tiene que ver con ese proceso que nos permite activar la memoria a corto plazo, particularmente a nivel del hipocampo. Se observa una depresión en la vesícula de acetilcolina, en los cerebros de Alzheimer, en pacientes en estudios post-mortem y por esto que en su momento se empezó a utilizar esa sustancia. Conocemos tres medicamentos que actúan por esta vía, el dolepecilo, la ribatimina, la galantamina, que son los que usamos día a día en este proceso que tiene que ver con la acción colinérgica, fundamentalmente en la placa sináptica, que es donde hasta ahora hemos estado tratando la enfermedad. También se plantea la neurotransmisión del glutamato, glutamaérgica. Recordemos que el glutamato, como un principal neurotransmisor excitatorio, tiene mucho que ver con esos procesos que juegan en el aprendizaje y en la formación de la memoria. Por lo tanto, niveles adecuados del glutamato mejora la memoria, mejora el aprendizaje, pero no nos olvidemos que es un neurotransmisor excitatorio por excelencia y por lo tanto del etéreo tarde o temprano. Cualquiera que sea los receptores que utilicen el glutamato, ya sean los metabotrópicos o los ionotrópicos, a través de los ligandos y la unión de entonces el glutamato a sus receptores metabotrópicos, son los que van a conducir a que el fosfatil de inositol y una mejor señalización del segundo mensajero, es esta vía la que mejora la memoria, mejora la atención, pero también es la vía que tiene que ver con la exotoxicidad del glutamato. Dentro de los receptores, los receptores AMPA y los receptores NMEA del glutamato, que tiene que ver con la sacada del sodio, del potasio, particularmente del calcio, entonces se plantea que si logramos una reducción de esta actividad excitatoria excesiva del glutamato, particularmente los receptores NMEA abiertos que permiten los flujos de potasio, sodio y cloro al centro de la célula, pudiéramos mejorar esa cascada excitatoria que es deleteria y entonces mejorar el proceso. Tomando como referencia entonces el glutamato, es que se ha utilizado en los últimos años, más de 30 años en realidad, aunque los americanos tienen apenas poco tiempo que empezaron a utilizarlo, el uso de la memantina como un medicamento que como agonista NMEA puede tener un efecto beneficioso en esa cascada y por lo tanto utilizar el glutamato para la parte de la memoria, pero sin que llegue a producir un efecto deleterio. La memantina se utiliza fundamentalmente en casos moderados a severos, ya en este caso combinados con los inhibidores del acetilcolonestático y sigue siendo un tratamiento puramente paliativo de la enfermedad. También se mencionan los neurotransmisores del GABA, el efecto GABA-élgico que tiene que ver con la inhibición, ese principal neurotransmisor inhibitorio, sin embargo es una sustancia que se sintetiza a través del mismo glutamato y viceversa juega un papel de yo te doy tú me das, el ciclo glutamato-GABA. Se presume que el efecto inhibitorio del GABA es fundamental para contrarrestar el efecto excitatorio de otros neurotransmisores y que probablemente este equilibrio a través del GABA pudiera tener un efecto beneficioso, y digo podría tener un efecto beneficioso en los pacientes impulsos degenerativos cuando entramos a ciertas edades. Por lo tanto se planteó la hipótesis de que dirigirse a la inhibición GABA-élgica mejorando una opción terapéutica pudiera ser valioso en este proceso, pero no hay más aporte. Hasta ahora sabemos que hay una serie de sustancias que se están utilizando, y fíjate que este artículo está basado en el año 2020, es apenas dos años, sin embargo no hay más información de hasta dónde van las investigaciones tratando de usar el efecto GABA-élgico como neuroprotección en los pacientes. Si hay un artículo por ahí que habla de un elemento GABA-élgico en la protección y en la recuperación del paciente con evento vascular cerebral, en este caso utilizando la GABA-pentina, en los eventos vascular cerebral. Como no entraba en caso no lo quise mencionar en este proceso. La neurotransmisor de las monoaminas, esa teoría triaminérgica que es fundamental para el estado de estabilidad emocional y excitatorio, y otros neurotransmisores que también juegan un papel importante en el proceso que tiene que ver con las funciones cognitivas, puesto que van a restaurar la neurotransmisión dopaminérgica con los déficits patológicos cognitivos en pacientes con enfermedad de Alzheimer. También recordemos que estos medicamentos tienen mucho que ver con la euforia, la agitación en los pacientes que tienen trastornos cognitivos. Hay informes de neurodegeneración no-ladrenérgica, entonces aquí entramos ahora con la no-ladrenalina a través del locus ceruleos y que hay una pérdida con atrofia neuronal asociada a la gravedad de la disfunción cognitiva en la feada de Alzheimer. Es decir, en Alzheimer vemos disfunción no-ladrenérgica en el locus ceruleo que tiene que ver con este proceso como tal. Y los agentes destinados a mantener la neurotransmisión no-ladrenérgica se encuentran también en estallos clínicos para el tratamiento de la feada de Alzheimer. Es decir, siguen estando todavía en ese proceso de vamos a ver qué nos aportan. Se observa que cuando hay también alteración en la serotonina, esa otra sustancia importantísima en la parte neuropsiquiátrica, y se demostró que la restauración de la función serotoninérgica mediante inhibidores selectivos o inhibidores de la recaptación de la serotonina o agonistas de los antagonistas de los receptores, puede tener un efecto importante en la conducta en los pacientes con deterioro cognitivo. Fíjense que estos neurotransmisores que tienen que ver con el GABA, con el glutamato, con las aminas biógenas, se van básicamente a la parte conductual de los pacientes con Alzheimer, no necesariamente a lo que tiene que ver con la parte de la hemorragia. También entra importante otra cosa que está muy de moda, son los llamados cannabinoides endógenos, no los exógenos. Estos cannabinoides endógenos, como los endocannabinoides amandamina, por ejemplo, fueron generados primero por la transilasa para catalizar la inversión de fosfodil etanolamina en N-acil-fosfodiataninamida y luego por la escisión de la fosfolipasa D. Se descubrió que la activación de los receptores CB1 regula el calcio intracelular, la concentración del calcio, la liberación del glutamato y las expresiones neurotróficas y neurogénesis como tal. Entonces, probablemente alguien un día va a salir que el uso de aceite de cannabinoides pudiera ser una opción terapéutica en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En lo que todo el mundo está claro, está investigando y está buscando es en este objetivo. La cascada del amiloide sumada a la ruta de la proteína T, es decir, la estaopatía, es un elemento fundamental en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, todas las investigaciones hoy en día están centradas en ver cómo podemos modificar estos dos factores para mejorar esto. Y viene entonces una serie de condiciones que sabemos, la parte fisiológica importante del beta-amiloide, la parte fisiológica importante de la proteína Tau, en diferentes funciones neuronales, en la estabilidad de la neurona, tanto como de su factor externo, que tiene que ver con el beta-amiloide, como su factor interno, como es la proteína Tau. En las condiciones patológicas, el beta-amiloide es el producto proteolítico de la proteína precursora de la amiloide, la APP, y la beta-secretasa y la gamma-secretasa, que es una vía amiloidógena, recordemos que tiene que ver con el metabolismo del colesterol, mientras que en condiciones fisiológicas, esta proteína precursora de la amiloide se cataliza o es catalizada por la alfa-secretasa en lugar de la beta-secretasa, a través de una vía amiloidógena. Entonces, ahí viene el trastorno que se va a producir, y recordemos, viene la presenilina 1, la presenilina 2, como elementos importantes, y es aquí entonces donde aparece la llamada APO-E, prácticamente la APO-E4 como elemento del etéreo, y la APO-E2, que es un elemento favorecedor de la protección cerebral. Esa hipótesis de la cascada del amiloide, acá se supone que yo, que esto debió cambiar, perece, disculpe, ok, no me entra la diapositiva, hay una diapositiva que estoy comentando que no me entra, no sé por qué razón, me disculpan, la tengo en mi pantalla, pero no la tengo en el proyector. Entonces, la cascada del amiloide ha ganado un continuo en los últimos 30 años, no puede ser, profesor, me disculpa. Ok, entonces aquí vemos todo un proceso que tiene que ver con la cascada del amiloide para terminar en la formación de los llamados obrillos neurofibrilares, que es por la disfunción de los microtúbulos en las acciones neuronales y la acumulación de las placas neuríticas que tiene que ver con la hiperfosforilación de tau, placas neurofibrilares, y que al fin y al cabo van a producir llamadas placas enigles en la fila de Alzheimer. Bueno, no tengo correlación entre el cuadro de la pantalla, aunque ya ahora sí. Esta disociación entonces en los microtúbulos es lo que va a conducir a la formación de los ovillos neurofibrilares y por lo tanto esa agregación de la proteína tau por una hiperfosforilación es lo que tiene que ver con el daño del etéreo que se va a producir. A pesar de que hay una serie de investigaciones dirigidas a anticuerpos monoclonares, a vacunas, etcétera, todavía, como bien planteó Pedro Roa en su información ahorita, ninguno de estos estudios que usan la inmunoterapia ha logrado tener beneficios reales en lo que tiene que ver con la modificación de la enfermedad de Alzheimer. A pesar de que conocemos muchas sustancias en el mercado que han salido con este objetivo. Esta disfunción es lo que ocurre en los pacientes que tienen hiperfosforilación de la proteína tau, que en lugar de formar los microtúbulos que son importantes para la nutrición de la neurona, van a producir entonces desgregación y por eso se conforman los homófos ovillos neurofibrilares. El otro elemento entonces es el envejecimiento. Nadie está exento de envejecer y por lo tanto nadie está exento de que toda la cascada que tiene que ver con el envejecimiento, la citoquina, las quimiocinas, las respuestas inflamatorias elevadas, la activación microglial, la acumulación de la región dañada en los cerebros, etcétera. Todos estos procesos y papel importante que va a jugar la microglia en el desempeño de la enfermedad, porque recuerden que la microglia va a ser un cierto sentido, un protector neuronal, van a producir como consecuencia entonces factores inflamatorios que van a acelerar todos los otros procesos, tanto de los neurotransmisores como de la cascada de beta-amiloide y la proteína tau. El metaanálisis actualizado en los cohortes del 95 hasta el 2016 demostró que los medicamentos antiinflamatorios no esteroides se asocian significativamente con la reducción de riesgo, pero sin embargo estos medicamentos antiinflamatorios no han demostrado a la larga beneficio importante en la enfermedad. Y viene entonces el análisis del apoprimoproteína y el anótico de enfermedad de Alzheimer. Recuerden que en una época empezamos a pensar, bueno, si le hacemos APOE a todos los pacientes con riesgo de Alzheimer, ¿cuánto podamos detectar que puede ser la enfermedad y que podemos beneficiarlo? Pero, lamentablemente, esa euforia de unos años atrás se fue porque los estudios han demostrado que el genotipo APOE no proporciona… A ver, ¿qué está pasando acá? Es lo mismo, no me está avanzando la imagen que necesito. Oh, me van a disculpar. Estamos en envejecimiento. La pantalla no me quiere pasar. El caso es que los… El APOE, aún el APOE4, que es el que tiene… está relacionado con los referentes a daño neuronal, pacientes con factores de riesgo familiares que tienen APOE tendrán E4, más riesgo de parcer la enfermedad, pero el fenotipo APOE, aún el APOE4, no es significativo, puesto que solamente el 20% de los pacientes con APOE4 pudieran desarrollar enfermedad de Alzheimer frente a un 10% de aquellos pacientes con APOE4, aún sin antecedentes familiares, que van a presentar enfermedad de Alzheimer. Es decir, el que no tiene el APOE, no quiere decir que no la va a desarrollar y el que la tenga apenas un 20% de posibilidad de que produzca este trastorno. Repito, no me entra la imagen que quiero presentarles sobre el APOE y me van a disculpar. El otro factor importante, entonces… Bueno, el drenaje cerebral en la enfermedad de Alzheimer. Ahora entra el juego, la llamada membrana hematocefálica, que es fundamental para la hemeostasis adecuada del encéfalo. La misma que nos protege de muchas infecciones, pero también la misma que nos desprotege a la hora de usar medicamentos que bien pudieran ser importantes si no logran penetrar la barrera hematocefálica. Este artículo, publicado en el 2021, en Revista Ciencia e Investigación, plantea que la reducción del flujo va a dificultar la eliminación de las placas de péptido amiloide beta. Y si ese amiloide beta, cuando se metaboliza, debería ser liberado del encéfalo para que no se convierta en un factor tóxico. Y ese funcionamiento de barrido, de limpieza, debe estar una integridad de la barrera hematocefálica para que pueda ser eliminado. Por lo tanto, muchos de los fracasos de algunas terapéuticas dirigidos al beta-amiloide, plantean los autores, se debe a que si el paciente no tiene un adecuado flujo transbarrera hematocefálica y una adecuada limpieza de este líquido, entonces se acumulan los factores, a pesar de estarle dando el medicamento que inhiba esta beta-proteína. Por lo tanto, el drenaje cerebral como un factor clave aumenta el éxito de los numerosos fármacos candidatos y en concentraciones, y en concreto, la inmunoterapia. Ellos observan que en roedores que han hecho investigación en ciertos adultos, en humanos, cuando la rebueta cefálica tiene disfunción y no permite un adecuado aclaramiento de estas sustancias, entonces, acumulamos beta-amiloides, pero también impedimos que las sustancias que deben actuar, porque actúan captando y retirando de la circulación cerebral el beta-amiloide, al no poder hacerlo de manera adecuada, pues entonces no tienen éxito. Y plantearon, en algunas investigaciones, estamos en lo mismo, no me está dando la imagen, Entonces, como decíamos, la reducción en el drenaje coincidió con el aumento de los agregados del péptido amiloide beta y la activación de las células de la microglia y pérdida de las capacidades cognitivas. Este grupo de Kibnis y sus colaboradores lograron mejorar la activación de los anticuerpos venuoconares, pero tratando, en un ratón, en un compuesto capaz de estimular el fujo glinfático a nivel cerebral. Es decir, el otro problema en este momento es que aunque tengamos beta-amiloide, si el cerebro tiene capacidad de eliminarlo, el daño es menor. Si se altera esa barrera ocefálica que permite la eliminación de beta-amiloide ya metabolizado, entonces podríamos tener una protección. Pero el paciente con esta condición aún utilicemos medicamentos que van a dirigirse a ese proceso. Cuando el medicamento haga el efecto, no va a tener resultado si el paciente tiene la difusión del drenaje y la barrera hematoencefálica. Líquidos en el requirio y beta-amiloide 1.42 en pacientes con demencia, como decíamos anteriormente. El problema viene en que hace muchos años estamos investigando la posibilidad de que si medimos los niveles de elementos a nivel del líquido que se va a requirio, podemos tener un diagnóstico temprano o una evolución temprana de pacientes con. Pero nos damos cuenta que cuando nos vamos atrás, 30 años antes de que se manifieste la enfermedad, ya comienzan a haber alteraciones en los niveles del beta-amiloide 42 en el gosfraquidio, alteraciones en la proteína tau, alteraciones en el beta-amiloide, en la depoción del beta-amiloide, ¿verdad? Y empieza a haber un cambio en el volumen del hipocampo que también va a caer cuando tenemos un trastorno importante en estos pacientes y lo mismo que el metabolismo de la glucosa. 30 años antes, los cambios empiezan a notarse y se manifiestan entonces ya cuando tenemos un aumento de beta-amiloide con una caída importante de la proteína tau, que es lo que cuantifica a nivel del gosfraquidio cuando hacemos marcadores de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces, no es hoy que vamos a detener el proceso de beta-amiloide y la proteína tau, porque hace 20 años que el proceso comenzó y probablemente no lo hemos podido detectar. Sin embargo, nivel de proteína tau y beta-amiloide en el gosfraquidio no necesariamente van de la mano con el daño o el nivel de deterioro cognitivo de pacientes con enfermedad de Alzheimer como vamos a ver en otros estudios. Los niveles elevados de beta-142 y disminución de la proteína tau fosforilada es el típico que vamos a encontrar en pacientes con Alzheimer. Los objetivos fueron examinar el beta-amiloide 1-42 en el líquido, la proteína tau y tau fosforilada en trastornos distintivos de la enfermedad de Alzheimer, es decir, en otro tipo de demencias y analizar la evidencia de biomarcadores de patología concomitante con Alzheimer en pacientes con diagnóstico clínico de Alzheimer. ¿Por qué? Porque probablemente esto no sirva para diferenciar un paciente de otro y no sirva para ver la evolución y el pronóstico de los pacientes. Es que cuando la pongo grande la máquina no me la está pasando muchas veces. Esa fue la razón para que cambiamos el esquema. Entonces, cuando hacemos esta investigación nos damos cuenta que otros tipos de trastornos de demencia también tienen alteraciones pero un poquito diferentes. Por ejemplo, la demencia frototemporal tenía un perfil de biomarcador en el líquido distintivo del Alzheimer. ¿Por qué? Porque la demencia frototemporal presenta niveles de beta-amiloide 1,42, tau-total y tau-fosforilada que no tiene el mismo patrón de alto beta-amiloide bajo tau en el líquido de ferroquídeo. Quizás esta es la única patología que podamos diferenciar en uno y otro. En conclusión, el estudio demostró que la viabilidad de aplicar los estudios con biomarcadores en poblaciones muy grandes demuestra la utilidad clínica como potencial biomarcador utilizando el líquido de ferroquídeo para diferenciar una demencia de otra. Pero concluyen que se requieren estudios con fenotipos clínicos y neuropatología determinados para poder afinar la utilidad de estos marcadores biológicos a nivel del líquido de ferroquídeo. Entonces nos quedamos en el sí pero no. Sí son útiles pero no nos sirven mucho. Y por eso vemos que muchas empresas nos están dando gratuito que hagamos a nuestros pacientes función lumbar que les mandemos líquido que ellos cubren todo pero es porque están investigando y quieren saber qué ocurre. No porque realmente nos vayan a dar todavía un diagnóstico preciso de si es demestratotemporal si es leui si es Alzheimer. Biomarcadores valoración neurológica. Este estudio lo que trató de hacer es bueno en todos los conceptos que tienen que ver con cognición podemos hacer un óptico diferencial puesto que ellos evaluaron pacientes con demencia del cuerpo de Lewis y fea de Alzheimer Parkinson con Alzheimer y frontotemporal. En esa búsqueda se utilizó que por supuesto un A-beta 42 o sea beta-beta 42 disminuido y un total alto son los elementos típicos que caracterizan Alzheimer. Pero la demencia por cuerpo de Lewis va a presentar patologías con la alfa-sinucleína de Lewis la llamada sinucleína en el sistema de suceso central y se asocia con un síndrome clínico muy semejante al Parkinson con demencia. Por lo tanto recordemos que hay una asociación entre el cuerpo de Lewis con Parkinson demencia en este proceso. Esto tratan de buscar hasta donde esos marcadores si nos podrían ayudar a diferenciar una u otra patología porque recordemos que muchas veces en clínica en etapa inicial no podemos diferenciar si el paciente con el estero cognitivo cae en defunto temporal si cae en Alzheimer que quizás la que más se diferencian porque ya cuando tiene el cuerpo de Lewis hay un trastorno en esta piramidal que nos ayuda a pensar en esa posibilidad pero cuando tenemos la difusión la duda en posiblemente líquido tomando en cuenta que ya no estamos buscando TAU ni estamos buscando beta-miloide sino que estamos buscando sinucleínas que puedan ayudar a diferenciar esta que tiene que ver con elementos subcortical como Lewis o Parkinson Plus la demencia del cuerpo de Lewis se caracteriza por la alfa-sinucleína que es el elemento típico la frontotemporal que es muy heterogénea que va a tener un trastorno de dos proteinopatías hay tanto una tautopatía a nivel del deterioro del óvulo frontal como una proteinopatía aquí demuestra los tipos de sustancias alteradas la TD443 en frontotemporal y posiblemente esto en un momento determinado nos podría ayudar si queremos diferenciar desde el punto de vista biológico una patología con otra en las enfermedades demenciales y ahora viene una que casi es un chiste pero que es una verdad porque hoy en día el problema está en que bueno yo no puedo hacer a todo el mundo una punción lumbar para mandar a ser líquido yo estoy buscando un marcador periférico en sangre o en biopsia de piel que me pueda ayudar a la enfermedad están ahí muchos investigadores y podemos decirle ahorita que si usted toma una capa de su mucosa oral cuando se toma un café o leche caliente esa capa de mucosa la pone en el microscopio le pone marcadores para tau y va a encontrar tau y va a encontrar beta-amiloide y hay un estudio reciente publicado hace un par de años atrás que evidenciaba que cuando medimos proteína beta-amiloide en pacientes con infarto agudo de miocardio este marcador podría ser de pronóstico desfavorable si están elevados en el paciente con infarto agudo de miocardio si hace un infarto de miocardio buscamos beta-amiloide y si está elevado tu pronóstico es peor no está en el tejido cerebral está en el tejido periférico y sabemos que en mucha biosa de piel puede encontrarse tau ahora la pregunta es la tau periférica como marcador de enfermedades degenerativas implica esto que hay vida como la tierra en Marte el autor hace el planteamiento porque a veces estamos buscando vida en otro planeta pero queremos encontrar un ser humano de pie con dos piernas dos brazos dos ojos y probablemente no es eso lo que tenemos que buscar como elemento de vida en este proceso entonces estos investigadores lo que plantean es que el comité científico hace diferencia a la cuantificación de la rutina tau en biose de piel en esta autopatía y en las alfa-signucleina que es un estudio de bachecolaboradores sin embargo el problema es que la vida en otro planeta puede operar bajo forma diferente es decir tener tau a nivel periférico probablemente es una forma diferente de expresión de la proteína tau el principio como yo decía puede aplicarse en ese error que estamos manejando y es probable que una mayor abundancia de especies de manera específica en unas personas que puedan tener para decir su pericardia progresiva o otro tipo de demencia crínicamente diagnosticada en comparación con controles sanos y con personas con enfermedad de Parkinson o estrofes multisistémicas dice que ellos se dirigen más a buscar ese tipo de trastorno de enfermedad de neurodegenerativa relacionado con proteína tau periférica y que probablemente lo que estemos buscando no es el tipo de vida que esperamos encontrar en Marte y quizás si también haya vida en Marte pero no es la que estamos acostumbrados a ver aquí y probablemente la proteína tau periférica no juega el mismo papel que juega a nivel neuronal en el sistema nervioso central por lo tanto en Frater Zeimer como en otras patologías más seguimos buscando el santo grial pero el problema es que cuando hablamos de santo grial cada cual tiene su imagen uno busca una copa uno busca el cuerpo de Jesús otro busca quizás un pedazo de la madera con que lo crucificaron según los teóricos de la religión y por lo tanto es un engranaje que no sabemos todavía cómo está funcionando a nivel encefálico es decir que mueve la máquina y por eso la película que hizo en aquel entonces muy buena que es la cuarta versión de Indiana Jones el indio y el viejo lo que coge es la copa más rústica porque si es un pobre hombre que llega a ser el mesías no va a andar con una copa de oro por eso todo el que llegaba a la tumba que cogía la copa de oro y bebía agua no tenía éxito él cogió la copa más simple la más pobre tomó agua y se salvó en la película ese santo grillar entonces viene con la llamada estrategia terapéutica para el desarrollo de trastornos que modifiquen la enfermedad de Alzheimer fíjate que ahora pasamos a modificación y ese trastorno de modificación ha pasado por muchos procesos ¿por qué? porque sabemos que los inhibidores de la colinesterasa y los inhibidores de la NMDA tienen un efecto puramente transitorio sobre la enfermedad mejoran los síntomas no mejoran la progresión de la enfermedad y tal o temprano ambos medicamentos tanto los colinesterásicos como los NMDA el efecto va a decaer después de un tiempo yo no creo que más de 5 años un paciente promedio tenga un beneficio acumulado entonces por esa razón esta teoría parte de que y ahí tenemos entonces un conjunto de investigaciones tenemos ensayos clínicos relacionados con los inhibidores de la beta secretasa ahí están todos inhibición de la gamma secretasa inhibición de la alfa secretasa inhibidores del beta del beta amiloide lo vemos todo día en la prensa en los artículos científicos en los laboratorios etcétera pero en definitiva no tenemos nada entonces la conclusión de este grupo es que probablemente el fármaco adecuado para tratar la enfermedad de Alzheimer lo tenemos en otro sitio y ellos plantean el uso de la insulina intranasal recordemos que la insulina a nivel cerebral no es un factor importante para que la glucosa entre las células la insulina a nivel central es un factor de crecimiento neuronal y estabilizador de ese proceso nada que ver con la glucosa y la célula una vez estuvo investigando la insulina intranasal también en una enfermedad degenerativa como es la escuja de la terremiotrófica y por lo tanto este grupo plantea que probablemente en esa hipótesis una estrategia prometedora es el uso de la insulina intranasal como una hipótesis para controlar el péptido betamiloides que es responsable de toda la cascada porque el mismo betamiloide también trunca la proteína tau en su disfunción entonces por eso le pongo aquí un inhalador antiguo porque tenemos que volver quizás unos pasos atrás para entender este proceso que tiene que ver con la diabetes y la obesidad y fíjate que plantean el metabolismo de la insulina pero en este caso insulina intranasal a nivel de un diría un vape ¿verdad? en hoy en día inmunoterapia dirigida a la Alzheimer un artículo muy bueno encontré dos tesis de farmacoterapia del año 21 excelente y uno de este que es un trabajo de grado el año que fue publicado ahora en el 22 en la Universidad de Miguel Hernández con Jerónimo Martí Cubí y el tutor de la tesis fue Francisco Navarrete Rueda no plantean la teoría la hipótesis de cómo funciona la inmunoterapia con proteína tau tanto la inmunoterapia activa como la inmunoterapia pasiva no ven tan detalles el artículo está disponible todo el que quiera los 20 artículos que yo busqué en la conferencia se los mando ahorita por whatsapp a los interesados porque whatsapp tiene más carga que google que gmail para mandar el paquete grande por lo tanto esa inmunoterapia sea activa o sea pasiva está en fase de investigación pero las vacunas dirigidas al beta-amiloide podrían ser válidas al inicio de la enfermedad o antes mientras que la vacuna dirigida a la tau puede ser efectiva en las últimas etapas de la enfermedad recordemos que primero se va a alterar la beta-amilasa y es esta la que posteriormente va a favorecer entre otros procesos a la truncación del tau pero si nos vamos a la tabla que presenté ahorita donde veíamos que 20, 30 años atrás ya vamos a tener disfunciones a nivel del icosaforraquidio entonces es lo que yo he dicho la vacunación hoy contra la gripe no funciona si no fue antes de que me diera la gripe probablemente la vacunación contra el beta-amiloide debe ocurrir en pacientes de riesgo que aún no sabemos cuál es 20 años antes o hagamos como los niños vamos a vacunar a todo el mundo contra el polio para tener el polio ya me lo merito y más tardíamente entonces lo que sería la proteína tau este artículo esta investigación por supuesto como vemos aquí no nos deja muy buenas cosas está la información acá y incluso que hay laboratorios empresas farmacéuticas que han tirado a la calle una serie de artículos investigaciones sobre pero definitiva no está funcionando y mi conclusión es que la detección de APOE4 no es de mucha utilidad en la prevención o evaluación preclínica de Alzheimer que los biomarcadores su utilidad está asociada a la posibilidad de determinación en plasma periférico no en plasma no a nivel de licosifrarquídeo y todavía hoy en día no hay una concreción de estos biomarcadores en plasma periférico cuando se va al estudio con tomografía por visión de positrones que se han utilizado medicamentos que modifican el beta-amiloide y el tau vemos que se limpia la tomografía por visión de positrones pero no vemos una correlación entre esa limpieza tanto en líquido como en PET con el cuadro clínico del paciente por lo tanto limpiamos tau limpiamos beta-amiloide en tomografía por positrones en licosifrarquídeo pero no hay una correlación con el cuadro clínico del paciente y las vacunas aún no se encuentran muchos elementos de evidencia y como decía anteriormente teníamos que vacunar 30 años antes por lo menos y dejó entre comillas la insulina intranasal porque se ha hablado mucho de ella en otras patologías y todavía todavía sigue estando en proceso por lo tanto ese santo gría lo seguimos buscando y quizás algunos de ustedes se acuerden de esta foto les dejo esto en su memoria ahí en el centro hay alguien de mucha importancia vamos a ver si la máquina no sé si conocen a ese señor que está ahí y a la señora que le acompaña al lado y la otra señora que está al lado esos son los tres grandes hombres y mujeres responsables de nosotros como científicos de la neurociencia gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias